Demos y tornos de wakeboard con el sistema 2.0 Este sistema básicamente comprende un cable de acero de 230 metros enganchados en dos torres desmontables de 4 metros de altura en donde el rider es transportado en forma lineal a través de un lago que tenga al menos 50 centímetros de profundidad, 8 metros de ancho y hasta 230 metros de largo El sistema es totalmente novedoso y está cambiando definitivamente la industria del wakeboard como consecuencia de su concepto innovador, practicidad y eficiencia Un motor eléctrico de 5,5 kW sumamente silencioso impulsa el cable de acero a través de dos roldanas transportando al esquiador El consumo eléctrico de dicho motor es tan bajo que resulta ser insignificante, similar al consumo de un lavarropa La contaminación auditiva resulta ser 55 decibeles, menos que una conversación entre dos personas El esquiador puede tener la opción de que el recorrido sea continuo Es decir, que al llegar al final del mismo se abre y el cable simplemente lo vuelve a impulsar en la dirección inversa haciendo que el recorrido sea continuo cuantas veces quiera Al llegar al muelle de partida es posible también entregar la hermanillada del próximo participante Gracias al control progresivo de velocidad y su tiro constante la partida desde un muelle resulta ser muy fácil Esto representa una ventaja muy importante para la enseñanza del deporte Beneficios ambientales Consumo de energía limitado El consumo de energía para operar el sistema durante una hora es de aproximadamente 10 kW Sistema silencioso Al tratarse de un motor eléctrico, esto opera de manera totalmente silenciosa La contaminación auditiva es insignificante, permitiendo así que sea aprobado por consorcios de complejos de barrios cerrados, lagunas, etc. Preservación del lugar Gracias a que solamente se montan dos torres de 3 metros y medio, esto no rompe con la armonía del lugar El paisaje no se verá afectado por el sistema y sus instalaciones Calidad de agua Al estar esquiando y moviendo las aguas, nos aseguramos que el agua de estas lagunas o lagos no se estanque no pudran ya que diariamente serán movidas y oxigenadas Maximización de los recursos El sistema permite a más personas disfrutar de los deportes acuáticos utilizando menos recursos Cualquier ciudadano puede llegar al predio en su auto y rápidamente estar en el agua practicando una disciplina que antes de que exista este sistema era más difícil de llevar a cabo El potencial es ilimitado Ahora te mostramos el trailer de Buenos Amigos, la primer película de Wakeboard que se produjo en Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.